Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro en el parque de Ixcaret y pues hay un acuario muchachos. Ya saben que es todo que nos encanta a nosotros, somos unos nerds de esto, así es que por favor por qué no me acompañan. Vamos a dar un pequeño tour, no es muy grande pero está muy interesante, así es que acompáñenme. Y bueno, entrando a mano izquierda, lo primero que nos encontramos es una explicación de medusas. Es un tema al que ya he abordado muchísimo y pues obviamente dos tanques de medusas grandes. Miren, estas se ven que acaban de comer, se dan cuenta. Ahí tienen su estomaguito lleno, se ven los nauplios de artemia, se ve que les acaban de dar de comer. Ahí se puede notar. Y pues estas son las típicas medusas luna. Aquí al lado hay un tanque más, un medusario, igual de grande. Y pues este es un acuario muy interesante, ¿por qué? Porque se basa o se enfoca específicamente en el arrecife de coral mexicano o el Caribe mexicano. Entonces lo que tratan de hacer aquí es representar todo el arrecife y las especies que son exclusivas de aquí. Aquí lo ilustran. Esta pintura o cuadro me comentan que lo hizo un artista de aquí. Así es que ella fue la que ilustró este arrecife y nos da toda la explicación de lo que es el arrecife somero, arrecife profundo, que es esta parte de aquí, la cresta arrecifal, la laguna arrecifal y el manglar. Y todo está representado acuario por acuario. Este es el primer acuario. Y están perfectamente representados. De hecho estamos viendo aquí que están introduciendo algas. Porque así es como se encuentra en la vida natural esta parte del arrecife. Lo vamos a ir viendo poco a poco exactamente y como está ilustrado aquí. Vamos a partir de este punto y vamos a recorrer hasta llegar al manglar. ¿Ok? Así es que esta es la parte más baja del arrecife. Este es el tipo de especies que encontramos ahí. De peces y de algas. De hecho aquí está la explicación. La tienen a un lado. Aquí pueden poner pausa en el video por si quieren leer un poco. Pero pues esas son las primeras especies que se encuentran. Y a un lado tenemos este otro de aquí. Aquí ya vemos algunas especies de corales. Y los peces típicos. Que se encuentran en este... En esta profundidad de la parte del arrecife. Encontramos abanicos, algunas montíporas, platos. Y aquí está una pequeña explicación. De los corales y sus colonias. Que ya lo hemos visto mucho en este canal también. De este lado tenemos esta otra representación. Recuerden que vamos subiendo. Poco a poco. Todo esto está siendo representado. Tal y como se encuentra en su medio natural. Todos los corales son vivos. Todos los ejemplares de coral que podemos ver son vivos. Y aquí nos encontramos un tanque más grande. Esta es otra parte del arrecife. Obviamente con otras especies. Este tanque tiene aquí esta explicación. Si gustan poner pausa. Aquí lo pueden checar. Y nos conecta con este tanque de aquí. Estas son las especies que vamos encontrando. Poco a poco. Conforme vamos subiendo por el arrecife. Por decirlo de alguna manera. Y como les comento. Todos los corales son vivos. Y ahorita les voy a explicar el sistema de filtración. Cómo está. Porque de hecho nos vamos a ir a las entrañas de este acuario. Donde vamos a ver algo muy curioso. Ya verán. Este es el fondo arrecifal. Y aquí como indica. No podemos meter la mano. Y nos explican las especies que podemos encontrar en el fondo del arrecife. Que son las esponjas que vemos ahí. De color naranja. Y muchos otros corales que encontramos aquí. Pueden ver la iluminación. Es iluminación LED. Estos son los módulos. Me comentan que estos módulos son caseros. Y que les han funcionado perfectamente. Tienen una radión también. Pero en general. Los módulos caseros les han funcionado muy bien. Pueden ver la anemona que está ahí. Se ve preciosa. Los colores resaltan muy bien. Espero que la cámara. Logre captarlos. Y pues aquí tenemos otro módulo. Más iluminación. Más corales. De hecho hay algunos peces. Si les alcanzan a ver. Son labridos. En general. Pero hay esponjas. Hay montíporas. Y bueno. Si damos la vuelta de este lado. Amigos. Encontramos esta otra parte. Del acuario. Con estas otras especies. Lo voy a hacer un poco hacia atrás. Para que puedan. Apreciar. Un poco mejor. El tanque es muy grande. Como pueden ver. Están las medidas de seguridad. Por la situación que estamos viviendo. Gel antibacterial. Gel antibacterial. Y se toman todas las precauciones. Aquí encontramos. El fondo arenoso. Podemos ver un medio pez. Miren. Nos viene a visitar un medio pez. Podemos encontrar una raya también. De este lado. Que normalmente se encuentran en el fondo arenoso. Y aquí algunos zoántidos. Y palitoas. Abanicos. En todo este estanque de fondo arenoso. De este lado. Música Y bueno, ya que vimos de aquel lado Y aquí, a un lado del fondo arrecifal Vemos más tanques Cabe resaltar que todos los corales son vivos Aquí tienen tezpiedra Que se camuflajea súper bien Miren, ahí tienen un ejemplar Ahí hay otro ejemplar Aquí en el fondo hay otro Aquí hay otro Se camuflajean súper bien Y aquí también hay Coral vivo Oscilópora Turbinaria Montípora Esponja Encontramos mucho coral vivo Y lo que les comentaba, miren El camuflaje que utiliza el pez piedra Pues es una de las partes importantes de la fauna Aquí encontramos el lenguado o medio pez Que es el que acabamos de ver aquí, miren Si lo recuerdan, ahí está Ese de ahí utiliza su camuflaje para perderse en el fondo de la arena Como lo acaba de hacer ahorita, miren Así es como se pierden en el fondo Y bueno, a un lado, la que sigue es langostas Encontramos las langostas, algunos peces, gobios Y seguimos de este lado Dice corazas y armaduras Es una explicación de la fauna que encontramos aquí Seguimos con el tanque A un lado Encontramos más coral vivo Esto lo resalto mucho porque es raro encontrar coral vivo Aquí se pueden permitir tenerlos Por el sistema que tienen El sistema es diferente Toda el agua entra directamente del mar Y están haciendo recambios continuos, automatizados Así es que el agua se renueva constantemente Constantemente el agua nueva del mar está entrando Y agua del acuario sale Y eso pues les da la gran oportunidad de tener este tipo de corales Hongos, rodactis, platos, cerebros, zoántidos, palitoas, turbinarias La verdad es que está genial Eso me encantó Aquí podemos leer la fluorescencia en el arrecife Que pues prácticamente es Los corales que acabamos de ver Seguimos con el trayecto Y aquí nos encontramos con el área de manglar Y lo que encontramos aquí específicamente Es la medusa invertida O medusa de manglar Y las encontramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un esqueleto de coral cerebro gigante Vean mi mano Esto está enorme Vean la cantidad de calcio Y la cantidad de años que se habrá tomado Para llegar a este tamaño Se ve increíble Y de este lado Tenemos Este gran tanque Esta parte de aquí Se puede ver la profundidad Miren Aquí encontramos Aquí encontramos Ángel francés Cirujanos Damicelas Todo el tipo de fauna Todo el tipo de fauna En esta parte de la recife Donde ya estamos muy cerca De la cresta recifal Algo muy curioso Que me comentaron aquí Es que estos peces loro Estos de aquí Como el agua Entra directamente del mar Se cuelan como larvas Y vienen a dar aquí A este tanque Y crecen De manera descomunal O sea Es algo increíble Porque pues es totalmente natural El agua entra libremente Y así es como Algunas especies Como estos loros Vienen a dar aquí al acuario El problema con esto Es que estos canijos Miren los cuantos hay aquí Vean cuantos hay aquí Y vean como crecen Y el problema Es que muerden los corales Y acaban con la fauna marina Que está aquí Y los tienen que capturar Y regresarlos al mar Para que dejen de dañar El arrecife Vean como Muerden y trituran Aquí está otro Entonces son como una plaga Se vuelven una plaga Aquí en este tanque Y los tienen que retirar Los agarran con trampas En la noche Con alimento Y los regresan al mar Pero Vuelven a llegar Más larvas Y más larvas Y así es un proceso Que no tiene fin Y aquí A mis espaldas Bueno Ya casi para cerrar Continuamos con estos tanques De aquí Dice Las flores Del reino animal Que son las anémonas Y aquí podemos ver Algunos ejemplares De ellas Con más corales vivos Alrededor Anémona carpeta Anémona carpeta Candilactis Varios tipos de anémonas Y en el tanque contiguo Dice color en el arrecife Y vamos a poder ver Algunos pequeños peces Pues de Gran coloración Como el ángel reina juvenil Que está ahí El tricolor Que ya son los típicos peces De arrecife Que estamos acostumbrados a ver Un ángel francés Miren Ahí está otro tricolor Y con corales vivos Obviamente Vamos al tanque que sigue Estos son peces constructores Me comentaban aquí Que les ha costado trabajo Mantenerlos Sobre todo su dieta Pero que últimamente Han tenido éxito Ya están logrando Mantenerlos con vida Perfectamente Les llaman constructores Porque obviamente Construyen Una serie de cuevas O cavidades En el sustrato Y ahí es donde viven Son excelentes constructores De ahí Su nombre Y pues ya han logrado Con éxito Mantenerlos con vida Han Han dado en el clavo En la dieta Que es lo más difícil La dieta Tan específica Que tienen que tener Estos animales El valor nutricional Tiene que ser Extenso Y pues aquí está Quiero que se meta Ahí para que lo vean Pero no me hace caso Ahí va Como que se quiere meter ahí Ahí está Miren Ese es su guarida Miren Checaron Y pues han logrado Ya con éxito Mantener este ejemplar Nos vamos aquí a un lado Y dice Relaciones En el arrecife Morenas y peces Que también Han logrado Que se mantengan En conjunto Si se pueden dar cuenta Hay un pequeño Labrido Ahí casi Recién nacido Eso Oigan Eso es genial No sé Si se haya dado Aquí en el acuario O se hayan traducido Como los Los peces Que les comentaba Hace rato Las loras Pero ahí tenemos Un pequeñísimo ejemplar Ojalá la cámara Lo esté captando Esto Es casi imposible De ver Sobre todo En peces marí